595 máscaras rojas fueron depositadas sobre la arena de la exótica playa copacabana en río de janeiro en referencia a los 513 diputados federales 81 senadores y del presidente de brasil michel temer en una original protesta a iniciativa de la ong río de paz el acto según esta ong es para exigir la renuncia de temer a quien la corte suprema abrió una investigación por corrupción y pedir una reforma política que mejore la calidad del sistema las máscaras pintadas de rojo simbolizan la vergüenza que debería estar en el rostro de la clase política brasileña según río de paz el mismo acto tuvo lugar el martes en la explanada de los ministerios la avenida de brasilia en la que están ubicados los principales edificios gubernamentales de brasil y se repetirá el último día de mayo en sao paulo el gobierno de temer se tambalea a raíz del escándalo generado por los testimonios de la justicia de directivos de la cárnica jbs